Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy nosotros vamos a recordar y vamos a corregir, ok, nuestra tarea sobre los indefinidos, la corrección, vale, y los demostrativos, que yo les dije cuáles eran y cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, en verdad, cuándo es masculino, cuándo es femenino, cuándo es neutro, pero hoy yo les voy a explicar, yo les voy a enseñar mejor el momento en que debemos utilizarlos, vale. Entonces yo voy a compartir mi tela con ustedes para que empecemos con ese momento y para que sirve exactamente los demostrativos. Entonces chicos, a compartir. Acá tenemos los demostrativos. Vamos a recordar cuáles son. En masculino, este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Femenino, esta, esa, aquella, estas, esas, aquellas. El determinante, el pronombre demostrativo. Este, ese, aquel, esos, perdón, estos, esos, aquellos. En femenino, esta, esa, aquella, estas, esas, aquellas. Y los neutros, esto, eso y aquello que se refiere a cosas, a objetos. Ok, chicos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de determinante demostrativo y pronombre demostrativo? Bueno, veamos. Los determinantes demostrativos siempre van directamente delante del sustantivo. Mira, ¿cuánto cuesta aquel coche? Ok, el determinante demostrativo viene antes del sustantivo, coche. ¿Por qué? Porque el determina, ok, el sustantivo. Por eso, el determinante demostrativo viene siempre delante, antes, ¿vale? Del sustantivo. Tranquilos, chicos. Los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos no necesitan ir acompañados del sustantivo. Pues, sustituye el propio sustantivo. Entonces, mira, el coche que quiero es aquel. Mira, estoy señalando el coche que quiero. Por ejemplo, yo tengo dos bolígrafos, ok. Yo estoy mirando a dos bolígrafos. Entonces, yo digo, el bolígrafo que quiero, a ver que está lejos de mí. El bolígrafo que quiero es aquel. Entonces, yo apunto para el bolígrafo. Entonces, aquel está sustituyendo el sustantivo bolígrafo. El bolígrafo que quiero es aquel. En que yo puse los bolígrafos lejos de mí, para que pudiera decir aquel, les voy a explicar la razón de haber hecho eso. Los demostrativos denotan grados de proximidad en relación con el hablante y el oyente. Entonces, mira, yo soy el hablante, ok. Yo soy la persona que está hablando. Entonces, yo voy a utilizar ciertos pronombres demostrativos para hablar de algo que está cerca mío, algo que está un poco más lejos y algo que está muy lejos de mí, ok. Entonces, mira, cuando lo que quiero está cerca mío, está cerca, mira, está cerquita. Mío, yo digo, yo quiero este bolígrafo, esta goma, yo quiero estos bolígrafos, yo no tengo más de una goma, pero imagínate, estas gomas, ok. Yo quiero, a ver, tengo un lápiz y un bolígrafo. Yo digo, yo quiero esto y apunto para el lápiz. Los dos están cerca mío, ok. Están cerca de mi persona. Están cerca mío. Yo quiero esto y de acá, o sea, este lápiz, ¿vale? Tranquilos. Están cerquita mío. Ahora tenemos los objetos, el momento en que los objetos, o lo que yo voy a señalar, están en medio camino, ok. No están muy cerca, pero tampoco están muy lejos. Están en medio camino, medio camino. Entonces, yo voy a utilizar ese, ese bolígrafo, esa goma, esos bolígrafos, esas gomas, y para señalar, yo digo, el que va a sustituir el, el su, el sustantivo, yo voy a decir eso, ok. ¿Qué quieres? Yo tengo por acá dos bolígrafos, una goma y un lápiz. Entonces, me preguntan, me preguntan, ¿qué quieres? Si la cosa que yo quiero está a medio camino, no muy cerca, tampoco muy lejos, yo digo, yo quiero eso. Si está aquí, esto. Si está aquí, eso. Ok. Tranquilos. Ahora veamos cuándo está lejos de la persona que está hablando, ok. Está lejos, mira. Cerca, medio camino, lejos. Ahora las cosas están lejos, lejos de mí, ok. Entonces, para referirme, yo voy a utilizar aquel, aquel bolígrafo, aquellos bolígrafos, aquella goma, aquellas gomas, y yo quiero aquello. Está lejos. El lápiz que quiero es aquello, ok. Que está lejos de mí. El lápiz que quiero es eso. Está a medio camino. El lápiz que quiero es esto. Está cerca mío. ¿Vale? Entonces, recuerden, cuando está cerca, utilizamos la T. Este, esta, esto, estos, estás. Medio camino, la S. Ese, esa, esos, esas, eso. Ok. Lejos, aquel, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Ok, chicos. Cerca, medio camino, lejos. Los pronombres demostrativos son importantes que se pongan atención en dónde el objeto se encuentra a partir del hablante o de la persona que está oyendo. ¿Vale? Chicos, cualquier duda, solo preguntar. Ok. Vamos a la corrección de la página 123. Completa el indefinido de forma correcta. Mira, letra A. Nada de lo que me digas me convencerá. Ok. Nada. ¿Por qué? Porque acá yo no estoy hablando de una persona. Estoy hablando de nada. No importa lo que me digas. Nada de lo que me digas me convencerá. Cuando llegué a casa, vi Sananá caminando en el pasillo. Vi a alguien. ¿Por qué? Porque un objeto no camina, pero una persona sí puede caminar. Entonces vi a alguien caminando en el pasillo. Marcos me dijo algo, pero no lo entendí. No hay nada que me fascina tanto como la filosofía. La filosofía es una cosa. La filosofía es una cosa. Entonces, nada. Nadie puede vivir sin el convivio con otras personas. Tenemos acá la palabra llave. Tenemos acá la palabra llave. Personas. Entonces, es nadie. ¿Ok? No hay nada que él pueda hacer. Cuando llegué a la escuela, no había nada. Permanecí solo por una hora. Chicos, si ustedes pusieron nadie en ese momento, en esa frase, también se puede. ¿Ok? Cuando llegué a la escuela, no había nadie. Permanecí solo por una hora. ¿Tranquilos? Entonces, la H, alguien puede me pasar el bolígrafo. Necesito que una persona me pase el bolígrafo. Un objeto no me va a pasar otro objeto. Entonces, alguien puede me pasar el bolígrafo. En la número 2, nosotros tenemos S, S acá. ¿Ok? Ese indefinido que no está más arriba. Algo que es de, que significa, no, perdón. Algo que se refiere a una cosa. Nadie que se refiere a persona. Ninguém. Alguien. 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 Ningún. Es como si fuera neutro. ¿Ok? Es ningún. Entonces, sirve para personas y sirve para cosas. Ningún bolígrafo, ningún chico, ningún hombre. Sirve para los dos. Tranquilos, chicos. Pongan atención en eso. Y la corrección de la página 125 sobre los determinantes demostrativos y pronombres demostrativos, nosotros tenemos. Elige la forma correcta del demostrativo. Dame, tanana, lápices, por favor. Dame aquellos. ¿Cómo voy a saber, profe? Porque acá tenemos lápices en plural. Y el único que está en plural aquí es aquellos. Atención en eso, ¿eh, chicos? ¿Te gusta tanana mochila para la escuela? ¿Te gusta esta mochila? ¿Por qué? Porque mochila es femenina. Eso es masculino y aquel también es masculino. Tan solamente esta es femenino, que concuerda con mochila, que también es femenina. ¿Cuánto cuestan tanana bolígrafos? Bolígrafos está en masculino plural. Entonces, en masculino plural yo solamente tengo esos. Esta está en femenino singular y aquella está en femenino plural. Entonces, esos. ¿Dónde pongo tonana cuadierno? Cuadierno masculino singular. A ver, estos es masculino pero plural. Estas es plural pero femenino. Es femenino plural. Este es masculino singular. Entonces, yo señalo porque cuaderno también es masculino singular. Tanana no. No es lo que yo dije para Pablo. Atención. Esa no es lo que yo dije para Pablo. Esa no es lo que yo dije. Aquel se refiere a persona. Aquel no es lo que yo dije para Pablo. Aquel no tiene sentido. Entonces, señalamos eso. Eso no es lo que yo dije para Pablo. Vamos a pasar al portugués para que ustedes puedan comprender. Entonces, si yo fuera a utilizar esa, iba a quedar. Esa no fue lo que yo dije para Pablo. Utilizando eso. Eso no fue lo que yo dije para Pablo. Y aquel, aquel, aquel no fue lo que yo dije para Pablo. Entonces, de los tres, eso es el que está de acuerdo. ¿Vale? Chicos, acá tenemos algunas cuestiones de respuestas personales que quiero que ustedes hagan pensando en lo que ya comentamos, en lo que ya hablamos de los videojuegos. ¿Ok? Esa respuesta personal no hay cómo corregir. Pero yo de verdad espero que ustedes hagan la tarea. ¿Ok? Chicos, cualquier duda, cualquier duda que sea, es solo preguntar que les voy a sacar esas dudas. ¿Tranquilos? Bueno, desde ahora les dejo mil besitos. Hasta la próxima. Adiós.